El directorio ya viene haciendo estas recorridas a nivel del país, en esta oportunidad nos tocó en la región este. Nosotros asumimos esta función en el año 2016 y en enero del 2016. ¿Qué visión han tenido, qué respuesta han tenido los directores frente al planteo que ha propuesto Carámbula? Bueno, si bien siempre en un proceso de cambio se generan algunas situaciones que pueden generar una transición con alguna inseguridad o inestabilidad, en general en nuestra región, las cuatro unidades que han sido planteadas en este caso para concursar, que son el Hospital de Melo, el Hospital de Chuy, el Hospital de Rocha y el Centro Hospitalario Maldonado. En esas cuatro unidades nosotros tuvimos que asumir, generar una instancia de transición que se llama, un equipo interino, mientras el lado del tema concurso. Concretamente acá en Cerro Largo, ustedes saben que era en el Hospital de Melo, el doctor Villalba, su director, quien cumplía con los requisitos para presentarse al concurso. Una de las condiciones era que tenía que dejar la función de director. En ese sentido renunció para prepararse para la... para inscribirse y prepararse para el concurso. Por ahora venimos en un escenario tranquilo. Nosotros lo que lo expresamos hoy de mañana en Melo y lo repetimos acá, no hay ningún proceso asistencial, no hay ninguna situación desde el punto de vista de la organización que se vea afectada o que se deba afectar por estas circunstancias. En ese sentido, vuelvo a repetir, ahora el doctor Gabriel Pereira está en equipo interinamente en el Hospital de Melo y bueno, con sus integrantes que ya estaban trabajando y por supuesto de la región, vamos a generar esa instancia de transición hasta que se laude el concurso. En el caso de Río Rango, ¿tienen algún dato sobre la dirección? Bueno, me lo preguntaron, la misma respuesta podríamos dar en cualquier lugar de nuestra región. Bueno, quedaron definidas cuatro unidades ejecutoras, eso es una resolución que es inherente a la decisión que tomó el directorio. En su momento explicó los motivos y las características por las cuales esas unidades habían sido definidas. No tenemos a la fecha nueva información como para adelantar si va a haber otras unidades que se concursen en el transcurso de este año o a futuro en el próximo año. ¿No?